Más información, análisis. Mariela Flores nos acompaña. Es docente, también investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, en Chubut, Argentina. Mariela, un gusto saludarle. Muy bienvenida a esta Conexión Global. Hola, buenos días a toda la audiencia. Gracias por la comunicación. Gracias a usted por recibirnos, Mariela. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina en esta reunión con la CPI le decía si Israel está violando todas las leyes internacionales, ¿quién debería realmente examinarlo? Increpa y le pide acciones concretas a la Corte Penal Internacional y a los organismos adscritos a Naciones Unidas. Exacto. La Corte Penal Internacional tiene facultades y competencias para intervenir. Llama la atención el silencio absoluto. Se supone que la Corte Penal Internacional es un organismo supranacional independiente e imparcial, y que además tiene facultades también de orden preventiva. Fue creada, de hecho, para eso, para prevenir, justamente, enviando mensajes a los estados en conflicto para evitar situaciones de escalada que pueden generar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, matanzas o masacres de civiles. Claramente, Israel, no de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, viene cometiendo todos estos crímenes y todos aquellos que están establecidos en el Estatuto de Roma. Que vale decir, el Estatuto de Roma es un estatuto al que ni Estados Unidos ni Israel han ratificado su firma. Por lo tanto, todos los que son delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, ellos no los reconocen en tanto no han ratificado el Estatuto de Roma, y por lo tanto, rechazan cualquier competencia o facultad que pueda tener la Corte Penal. Así que, esto, es importante decirlo, Palestina ha sido considerada por Israel como una entidad que no debe estar al alcance del Código de la Corte Penal Internacional por no tener la categoría de Estado Pleno en la ONU. No obstante, ya la fiscal de la Corte Penal Internacional, la fiscal Ben Souda, en el año 2019 y en el año 2021, estableció que eso ya está saldado, porque claramente, al ser un Estado miembro, aunque no sea de hecho y de derecho, pero sí lo es de hecho, la Autoridad Nacional Palestina puede convocar, y lo está haciendo, de hecho, a la Corte Penal Internacional, para que investigue todos estos crímenes y lleve una decisión. El punto es, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que la Corte Penal realmente investigue y que realmente sancione? Realmente esto nos preocupa muchísimo, porque lo que ocurre en Palestina son crímenes contra la humanidad, no son solo contra los palestinos y palestinas, son contra todos y todas nosotros. El fiscal de la CPI, Mariela, durante esta intervención, durante esta conversación con el canciller de la Autoridad Palestina, le decía que efectivamente la investigación, el papel independiente, la transparencia de la CPI, pues estaba moviéndose en torno a investigar los crímenes cometidos contra Palestina. Incluyo yo la palabra crímenes porque en realidad lo que dijo textualmente Karim Khan era que estaban investigando la situación en Palestina. Buscó no usar otras palabras para referirse a lo que allí sucede y le pregunto entonces, ¿esta transparencia a la que alude esta base independiente de la CPI será lo que determinará algún tipo de justicia para la franja de Gaza o estamos viendo una diplomacia de micrófono de parte de la CPI para con la Autoridad Palestina y quienes están sufriendo el asedio israelí? Es una pregunta que es de difícil respuesta porque estamos ante una inacción total por parte de los organismos supranacionales y la Corte Penal Internacional es uno más. Por lo tanto, suena simplemente a diplomacia vacía de contenido. La CPI, como dije, tenía facultades para poder intervenir, digamos, de oficio sin esperar que transcurran 20 días de asedio total y de muerte y de masacres. Entonces, que esté diciendo lo que dice ahora, es valioso, es importante, pero lo que necesitamos es que funcione de hecho, que investigue de hecho y que investigue en los términos de crímenes. Y si me permiten, es importante destacar que ya había habido una fiscal de la Corte Penal Internacional que había actuado, había decidido investigar en Israel por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y esa fiscal fue perseguida, que fue la fiscal Benzouda. Y eso quedó, entiendo, hasta ahora en la nada. Es decir, esperamos, todos los que seguimos esta situación criminal de genocidio progresivo, que la seguimos hace años, pero ahora con preocupante atención los últimos 20 años, esperamos que la Corte Penal esté a la altura, que realmente sea transparente, que investigue y que sancione, incluso llegar al punto del embargo militar. Y que además también investigue más allá de la entidad ocupante de Israel, que llegue también a quienes le proveen de armas, que son las armas y el apoyo militar que usa para asesinar y cometer esta limpieza étnica y este genocidio en Palestina. Por lo tanto, tiene que también investigar la injerencia de Estados Unidos en esta ofensiva criminal. Mariela, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta conexión global y también a nuestra audiencia, sobre todo atenta, expectante, en todos estos días de asedio israelí intensificado contra la franja de Gaza, porque recordemos, no es solo esta fecha, 675 años ya de asedio contra los palestinos. Un abrazo, Mariela. Gracias. Gracias.